La décima versión del encuentro costumbrista Tropeando para no olvidar que se realiza todos los años en la comuna más austral de Chile contó con la participación del secretario ministerial de Agricultura quien en representación del gobierno valoró esta iniciativa que cuenta con el respaldo del 2% de cultura. Nosotros como Ministerio de Agricultura estamos muy contentos de poder estar acá en la localidad más austral de nuestra región apoyando esta iniciativa a través del gobierno con el 2% y lo que queremos es poder rememorar todas las tradiciones que se hicieron acá en nuestra región cuando partió la colonización de esta zona y de toda la región con las tradiciones tanto para lo que tiene relación con todas las actividades productivas de la doma de los animales, de cómo se ordeñaban los animales también y todo lo que tiene que ver con el acerrido de la madera porque de esa forma mantenemos vivas costumbres y tradiciones que nos enriquecen como comunidad, como personas y de esa forma también lo que vamos haciendo es mirar un poco hacia atrás ver cómo hemos ido avanzando y poder enseñarlos también a nuestros hijos y a nuestros futuros ciudadanos cómo tenemos que afrontar el futuro de mejor forma y recordar cómo se hacían las cosas antes así que estamos muy contentos de poder dar ese apoyo y estar acá como gobierno a través del 2% Dentro de las actividades desarrolladas en Villa O'Higgins el Ceremi dio a conocer la entrega de maquinarias a la Asociación Gremial Campesina con el plan de zonas extremas que realiza INDAP Una de las principales demandas que había acá en la localidad de Villa O'Higgins era poder contar con un pool de maquinarias completo para la cosecha y poder también almacenar el alimento, el forraje pero también la siembra así que de esa forma en un trabajo asociativo de la Asociación Gremial junto con el INDAP y el Ministerio de Agricultura pudimos elaborar un proyecto importante para que ellos hoy día ya cuentan con esta maquinaria y van a empezar prontamente a cosechar el pasto así que estamos muy contentos de que ellos van a poder en un corto plazo empezar a generar y ser sus propios productores de forraje que es lo que esperamos para esta zona tan aislada donde los fletes y las distancias encarecen todos los costos productivos INDAP hizo entrega de estas maquinarias con una inversión cercana a los 65 millones de pesos favoreciendo a 27 socios de la Asociación Gremial de Villa O'Higgins